Bienvenidos a BUS MOVIL Nuevos planes de datos a 35 al mes Oferta por tiempo limitado Más datos, menos precio Estamos ubicados en la 2905 Southwest 44 Street Junto a la MEI Y tenemos 3 locaciones más En la 1020 Southwest 59 Street En la 2815 Northwest 10 Street Y próximamente en la 2230 North MacArthur Boulevard Todas en Oklahoma City Visítanos en BUS MOVIL Loco Wireless Visítanos en BUS MOVIL